Muchachos, Capo 013, merecía Papo la descalificación, mi opinión de la famosa patada de Espartano en la final de FMS Argentina. Veremos qué dice Capo, dentro vídeo. Freestyleros y freestyleras, bueno, grabo este vídeo básicamente porque ayer de madrugada visioné en directo la jornada final de FMS Argentina y en la batalla final entre Papo y Larrix, en la que para los que no tengan data les adviento, les aviento, perdón, aquí un poquito, Papo con un solo punto en la batalla, es decir, sacando réplica, se coronaba como campeón de FMS Argentina. En caso de perder directamente por 0-3 su batalla, se iba campeón Mecha, ¿vale? Estos son datos previos a la batalla. Lo que pasa es que... Vinicius a FMS Colombia, por púpido. Durante, durante la réplica, no, perdón, durante la fase normal de la batalla, pasan un par de cosas que vamos a comentar. Un par de cositas. La primera... Primera cosa que pasa durante la batalla y de la que vamos a hablar. Clip de Twitter. Vos quedas mal. Ellos ya te aman. Fuera de lo normal. Pero necesitas ser campeón de una cosa residual. Estás buscando redención en un pedazo de metal. Ah, bueno. Lo de que... Lo de que estiras la copa. Estás buscando magia, te equivocás, porque la magia está acá. Señala al público. No estás en un trofeo, chabón. Esta gente nos bancó cuando no había pa'l patrón. Esta gente nos bancó porque tiene pasión. Toma, pibe. Vos sos el campeón. ¡Una, dos! Ok, ok. ¿Y qué? Básicamente lo que sucede aquí es que el Arrix, que no tiene opción a ganar el título, agarra el trofeo durante un minuto y lo tira al público. A mí, como rima, me encantó. Sinceramente, me encantó. Creo que a nivel puesta en escena, a nivel cómo construye la rima, a nivel epicidad, fue un momentazo que me volví loco. Y aquí veis que la gente se vuelve loca. O sea, está maravilloso este momento. Ahora bien, ahora bien, hay un riesgo en esto que hace el Arrix. Si el Arrix hace esto y en este instante que vemos aquí... Pero como también hay un riesgo cuando se bajan al público. Y cuando también hay riesgo cuando se tratan de hacer cosas improvisadas que se salen de lo común. Pero aquí no hay una agresión, ni hay un intento de mermar al rival de sus habilidades, tanto físicas, intelectuales o de las propias rimas. Creo que hay una justificación. Además, se ve claramente... Yo lo estaba ya viendo, la intencionalidad de que la tira, pero es mucho más épico como cuando la tira. Ahora, podría haber lastimado al público. A ver si el público está así con las manos levantadas esperando a que tiren la copa. ¿Entiendes? Que sí, que si le da con el pico, que todos los rollos, todo lo que tú quieras. Pero como tal, esto ni es sancionable ni nada. O sea, esto es un 4 y para adelante. No, no hay mucho más. Fijaos que el trofeo pesa, no pesa 40 kilos, pero igual sus 10, 12 kilos puede pesarlos, ¿vale? Porque tiene pasión. Toma, pibe. En este momento, si este trofeo que está cayendo aquí le abre la cabeza a alguien, en vez de... Porque fijaos que cae con el culo por debajo. Pero fijaos que todo el mundo la coge, hombre, por favor. Si una esquina de estas hace apertura de cabeza a un pobre espectador, aquí, en este momento, se para la batalla y hay lío. Sí, en este mismo... Sí, vale, sí, ok, vale, ok. Pero bueno, ya veremos eso. Si Larry lo compensa económicamente, si es Urban Rooster el que, evidentemente, tiene un seguro para este tipo de cosas de lo que ocurra en sus eventos, de que tenga que indemnizar al chaval, o a la sala, o a lo que sea. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con una descalificación, con una pérdida de puntos, o no interfiere directamente con su rival. O sea, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Y además de que estás hablando de un futurible, un hipotético caso que no ocurre. Que no ocurre, ¿ok? No, no, no. No pesa 12 kilos ni de coña. Pesará 3, 4 kilos si lo levanta con una mano fácil. El mismo gesto, la copa se parte por la mitad o se rompe o se daña. Pues se compra otra. Aquí hay lío. ¿Qué pasa con esto que sucede aquí? Que es un riesgo... ¡Peón! Que acaba en una rima que seguramente es botada con un 3, un 3,5 o un 4. Con lo cual, maravilla. Mucho riesgo, pero resultado maravilla. Magia. Magia del freestyle. A gusto. La verdad. Arriesga, sale bien, cero problemas, sinceramente. Ya está. Entonces, se corta la polémica. Para mí se corta en el momento en que cae la copa al público. No pasa nada. Se devuelve la copa inmediatamente. Aparece el padre de... El padre de Mecha y dice la copa... La gente evidentemente no es idiota. La devuelve instantáneamente. ¡Que la devuelva! Maravilla. Ahora bien, ¿podemos cuestionar que lo que hace aquí Larrix sale del reglamento? No, no sale del reglamento. No tengo ni la menor idea. Ya, ni... O sea, y tú eres juez de FMS. Bro, ¿os habéis dado cuenta en todo este periodo que con el reglamento en la mano he rebatido a todo Cristo? A Soen, a Capo, a Sier... A todo el mundo. Es increíble que los propios jurados de FMS... O sea, el tío ha estado años sentado en la silla. O sea, que yo que nunca he sido jurado oficial de FMS me sepa mejor el reglamento a mí me parece una vergüenza. Porque el reglamento está ahí. ¿Ok? Simplemente hay que leerlo, estudiarlo y aplicarlo. Esto es vergonzoso. Como tal, en el reglamento creo que no hay ningún apartado en el que diga que tú lanzar un objeto... O sea, es que no hay. No existe ese apartado. No ya en la Copa en sí, sino causar un desperfecto a un trofeo. No hay un apartado así. No hay un apartado donde digas tú que no puedes lanzar algo al público. Porque a veces, yo que sé, se lanzan cosas al público, se pueden devolver, como el sombrero de asesino, como la camiseta de Joker. ¿Qué pasa? ¿Es penalizable? ¿Es lo del reglamento tirando la camiseta a Joker en la final de la Red Bull Nacional de Chile? ¿Qué pasa? O sea, es que como tal estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de que es algo penalizable a nivel batalla. Sería penalizable en caso de que saliera mal con una indemnización a alguien que le hubiese dado y le hubiese hecho, pues eso, una brecha o... Para eso hay ya un seguro. Un seguro civil, que se llama. Para todo el que monta un evento tiene un seguro por lo que pueda pasar. De que alguien se desmaya, de que alguien se te muere, de que alguien le da un estre de calor... Para eso ya existe un seguro. Pero no tiene nada que ver con el reglamento. Sinceramente, no lo sé. No sé qué dice el reglamento. Imagino que ni lo contempla, ¿no? El reglamento, el hecho de arrojar una copa al reglamento. O sea, yo creo que no... Que no existe eso en el reglamento. Entonces, para mí, si le hubiera abierto la cabeza a alguien, seguramente se paraba la batalla y había un problema. Porque ahí el jurado, si él le abre la cabeza a alguien del público, el jurado tendría que haber decidido si lo consideraba algo penalizable. Como no se da el caso, bueno, como voten esa rima, si a alguien le molesta mucho el gesto, pues supongo que le pone un cero a esa rima y santas pascuas, ¿no? Entiendo yo, ¿eh? Entiendo yo como persona no experta en el formato. Pero luego, en esa misma batalla, en un punto de la batalla casi final, pasa esto otro que vamos a ver a continuación. Larix dice yo soy un espartano. Dice yo soy un espartano, entonces yo te pateo. ¿Vale? Y le hace el gesto este. ¿Vale? Que es una patadita, no una patada. Es una patada limpia. Es más bien el gesto de los 300, ¿no? El gesto de... El gesto de la película que le pone el pie en el pecho y lo empuja al pozo. Ya, lo que pasa es que el papo no llega al pecho y le da el estómago que es peor. ¡Esto es esparta! ¿No? El gesto de la película de los 300. Realmente es lo que emula papo en su rima. Me hace la patadita, ¿eh? Patadita. Pero, evidentemente, hay un problema y es que aquí golpea de forma relativamente accidental. Es decir, yo creo que papo quiere tocar a Larrix pero en ningún caso lo quiere incomodar o hacerle daño. O sea, yo creo que papo piensa... Se extra limita. ...en su cabeza. Le hago el gesto de 300 y queda guapísimo. El problema es que no queda tan guapo. Patadita es de un tipo de 100 kilos. No lo ves porque realmente le está dando un golpecito. Capo, hace tres minutos la copa pesa 12 kilos y puede romper la cabeza a alguien. A su capo ahora, patadita, es que es una doble que le van a medir para todo increíble. Y aquí la gente, aquí la gente se queda bastante fría. Bastante fría. ¿Por qué? Porque a papo se le ha ido un poco de las manos. A él en su cabeza le sale una idea que le parece muy buena de emular el gesto de la película 300 cuando le tira la rima de espartano. Lo hace buscando una respuesta en una rima pero evidentemente le empuja el pecho. Y Larix se queda bastante agobiado. Y él le responde es patada de espartano yo mente de ateniense. Pasó de decir que lo de Larix es grave a lo de papo es una patadita XD. Sí, eh. Es que que capo se cae violento y yo soy inteligencia. Se cae a pedazos. Ok, ok. O sea, esto es todo, eh, chicos. Esto es todo. ¿Vale? Vale, y bien. De aquí evidentemente y como no ha nacido la polémica que tanto nos gusta en Internet. Ha nacido la polémica y pues el... No es que haya nacido la polémica. Es que... A ver. No es que haya nacido la polémica. Es que de esto hay que hablar. O sea, es que esto es polémico. No es que haya nacido la polémica en Internet. No, es que es polémico. O sea, es algo que hay que hablar, que hay que debatir y que poner los límites en el freestyle. Si no, pues a la mínima todo el mundo se pegaría de hostias. Entonces, dejemos ya de hablar de la polémica. Bueno, tú también entonces estás siendo polémico porque estás hablando de la polémica. A ver, vamos a calmarnos. No. O sea, es que el capo quiere que pase esto y no se hable nada y que todos se queden callados. Ya, es que es tal cual. Es como en plan Bueno, ha pasado esto hagamos como que no ha pasado nada. A ver, disculpa. ¿Esto qué es? Ha nacido la polémica que tanto nos gusta en Internet. Ha nacido la polémica y pues el señor Quesadak como es habitual tanto nos gusta en Internet. Ha nacido la polémica y pues el señor Quesadak como es habitual genera un debate totalmente legítimo. Ah, vale. Genera un debate. Vale. Bien. Ah, ok. Bueno, es que luego me hace gracia. Bueno, me atribuye que yo genero el debate. Hombre, es que habrá que hablar de estas cosas, ¿no? No sabía decir genera la polémica porque ya capaz me culpa a mí de que Papo se le cruce la pince y le pegue una pata a Larry. ¿Sabes? Mi culpa también. Se muere un perro y también, ¿no? Por cierto, el debate totalmente legítimo diciendo que Papo para él debería ser descalificado. Y nos cita el reglamento de FMS. ¿Qué dice? Eso es el siguiente. El jurado puede votar a favor de una descalificación por contacto físico excesivo que se considere totalmente injustificada o votar en contra de una descalificación por contacto físico excesivo que se considere flagrante y evidente. Venga, Capo, desbloqueame de Twitter. Vale, aquí tenemos dos factores. Contacto físico excesivo que se considere totalmente excesivo no, incluso no. De injustificado y otro que es que se considere flagrante. Esto realmente está mal estipulado porque cogí la captura errónea y esto es para descalificar a un juez. Esto es para descalificar a un juez. La siguiente captura es la buena. Y evidente. Para mí, totalmente injustificado no es es que aquí partimos de una base errónea. Pues está leyendo una captura que no es. Esto es cuando se puede descalificar a un jurado cuando vota a favor de una descalificación por contacto físico excesivo que se considera totalmente injustificada o B cuando vota en contra de una descalificación por contacto físico excesivo que se considere flagrante flagrante y evidente. Entendiendo la justificación en el sentido que realmente lo que está intentando es responder a una rima. ¿Vale? O sea, responder a una rima. Con lo cual entiendo el modus de conducta en el que se basa ese contacto. Para mí, totalmente injustificado no es. O sea, aleatorio no es. No es me dices tú una rima y te pego una bofetada. ¿Vale? Y luego dice votar en contra de descalificación por contacto físico excesivo en el que se considere flagrante y evidente. Vale. Esto sí encaja totalmente con lo que estamos viendo. ¿Vale? Esto sí que encaja totalmente. Tú puedes considerar esto como un contacto físico flagrante y evidente. No lo saca. Que es excesivo. Realmente, los miembros de los jurados podrán descalificar en cualquier momento a un participante si estiman que ésta inicia un contacto físico excesivo innecesario. O sea, ésta es la normativa. Ésta. La otra es para descalificar a un juez, no para descalificar a un freestyler. ¿Sabes? Éste es. Deteniéndose la batalla tan pronto como haya una mayoría de miembros del jurado que apoyen tal medida. Se basa en una información errónea dada por ti en resumen. Sí, es mi culpa también. Que K013 no se sepa el reglamento y que no le dé a un click para pasar a la siguiente imagen también es mi culpa. ¿Sabes? Perdón, todo tiene que ser mi culpa. Hombre, es que pongo las dos imágenes. Es ésta, tal cual. Porque bueno, que viene a ser lo mismo. Se puede interpretar prácticamente igual. O sea, porque de contacto físico excesivo también lo pone aquí. Físico excesivo. Un contacto físico flagrante y evidente. ¿Qué es excesivo? Queda un poco a criterio del jurado. Como vemos en el siguiente apartado del 13.2. Ahora sí. Todos los miembros del jurado podrán descalificar en cualquier momento a un participante si estiman que éste ha iniciado un contacto físico excesivo e innecesario deteniéndose en la batalla tan pronto como haya una mayoría de miembros del jurado que apoyen tal medida. Deberá justificarse tanto en el acta de batalla como bla, 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 bla. ¿Vale? Esto es de la... Eso es de la FRF. Sí es de la FRF. Realmente es lo mismo. Se lo dijo ayer a Sier. A Sier no terminó de decirlo. Dijo que es privado. Cambiarán unas pequeñas cosas pero hola, plot twist. La FRF la creó Urban. Por ende, el regalamiento viene a ser el mismo. Y si el propio Sier dice que el día de mañana el reglamento de FRF y el FMS va a ser el mismo, blanco y en botella. O sea, es lo mismo. Esto lo pone el contrato en el reglamento de FMS 100%. Lo único que cambiará es que no haya acta de batalla por así decirlo porque no hay un observador como tal pero está seguro está. Seguro. Seguro. Que haya no consiga acceso yo a un... a un... a un... este de FMS. Y lo corroboro, ¿no? De la FRF. No es el reglamento de FMS es el de la FRF pero bueno, creo que nos sirve ni que sea para sentar unas bases sobre la cual interpretar lo que ha sucedido aquí. Ayer Juancín y Jordi hablaron del tema también. Quiero decir, no es exactamente el reglamento al que hemos de atenernos pero sí que forma parte de la misma estructura competitiva y de la misma empresa. ¿Vale? Entonces, más o menos creo que se puede considerar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que claramente en este reglamento claramente en este reglamento se está hablando de que es el jurado el que debe tomar la decisión de que se considere flagrante, excesivo, injustificado, etc. Y yo creo que en esta final el jurado no lo considera así. Literal, el trofeo de FMS dice FRF el uno de su chat. Entonces, es una decisión arbitral. Yo creo que el jurado no es que no lo considera así, es que el jurado se queda tan impactado que no sabe qué hacer y no sabe cómo proceder porque no se sabe en el reglamento. ¡Corta! Tú ahora mismo, mira, me juego lo que tú quieras a que haces, examen a los 35 jurados de FMS y no aprueban ni la mitad. Hoy, no te digo con la opción de estudiar, hoy, haces un examen, un test del reglamento, no aprueban ni la mitad. el jurado el jurado no lo considera así. Entonces, es una decisión arbitral pero ejecutada porque tiene que ejecutarla, ¿no? En ese sentido, yo creo que es tan sencillo como esto, bajo mi punto de vista, que no significa que tenga que ser compartidos por todos, pero si el jurado no considera que es una agresión injustificada, ni excesiva, ni flagrante, pues entiendo que no se para la batalla, como ha pasado otras veces. Ya, pero la pregunta es, capo, aquí mucha gente está, no, pero esto pasa porque es papo, no, porque esto pasa, chicos, hemos visto muchas ocasiones en batallas de free, pero no a la magnitud de papo, en la FMS, en la que ha habido empujones, en la que ha habido pecheos, en la que ha habido hombrazos, en la que ha habido bofetaditas, bofetaditas, eh, no agresiones, te hablo de la palmadita en la cara. Contacto, ha habido. Entonces, ¿está mal lo que hace papo? Absolutamente, pero para mí es una muy mala medición de un gesto físico que hace para acompañar una rima y que evidentemente pilla totalmente desprevenido a Larrix y le genera un momento muy incómodo. Ahora bien, me parece que es una agresión como tal, para mí depende un poco de la reacción como tal de Larrix en el momento, eh. O sea, a ti te pegan un hostia y como estás acostumbrado a aguantar hostia, bueno, pues nada. Y si Larrix no pide la descalificación o no pide que haya sanción, no pasa nada, no, hombre, no. Es que para eso hay un ente objetivo más allá que es el jurado, el juez, el host quien sea, el encargado de determinar y dictaminar lo que es. Aunque Larrix luego sea un señor y un caballero, eso no le quita responsabilidad, no le exime a papo de nada. Tú estás en el fútbol, te pegan un patadón y dicen no, no, no lo expulses, no, disculpa, es que esto es roja y yo tengo que hacer bien mi trabajo, esto es roja, lo dice el reglamento, ya está. Lo digo muy sinceramente, porque creo que si Larrix para de batallar, si Larrix en el momento en que le hacen eso para la batalla y se va al jurado, o sea, y mira al jurado y al host en plan de ¡Hermano! ¿Qué está pasando? Ahí el jurado de golpe se ve obligado a tomar una decisión en caliente. Ya. Ahí el jurado se tiene que parar y decir a ver, a ver, a ver. Como es un señor, sigue la batalla, pero la cuestión es que el resto no han sido profesionales. Que Larrix no sea un señor, o sea, que Larrix sea un señor no conlleva que el resto lo permitan. ¿Qué acaba de pasar? Y ahí tiene que tomar una decisión. El hecho es que como Larrix sigue... El fútbol es un deporte de contacto, el frío, ¿no? Pues con más motivos. ...tallando, esa decisión tan inmediata se posterga, se va atrás. Ya. La decisión pasa de ser una cosa obligada del instante a ser algo que se puede hacer en frío. ¿Cómo que hubiera quedado como un llorón? O sea, te meten un empatadón y tú quedas como llorón. Ah, bueno. Puedes dejar pasar un ratillo de nada y decidir después. Y eso para mí es la gran diferencia entre que le hubieran sancionado directamente que me hubiera parecido igual de bien y el mismo Papo lo dijo. Es que el mismo Papo dijo si se considera que me tienen que descalificar lo acato. Hombre, porque le empezaron a chiflar todo el mundo y a bucho. Problema alguno. Él lo dijo. Él lo dijo. Y Larrix no lo consideró y el jurado tampoco lo consideró. Entonces, a ver, chicos, ¿podemos opinar que debería ser descalificado Papo? Sí, evidentemente. Es una opinión absolutamente legítima y lógica. Es un acto de robo, de amaño o de tongo. El hecho de que no se sancione así no es una aplicación correcta del reglamento en la que podemos estar en desacuerdo. Yo creo que si Larrix en ese momento pasa lo mismo que con lo de la Kings League cuando lo del uno para uno. Por desconocimiento se hizo mal, pues aquí por desconocimiento también, porque el jurado no es consciente de que puede hacer eso. 110%. No, perdona, este señor a mí me ha agredido. Yo creo, incluso si el mismo Mecha, que era el damnificado en cuanto al resultado de la batalla, hubiera recurrido, yo creo que también se tendría que haber considerado la opción. ¿Me explico? Pero creo que... ¿Cómo que opinas, Quesada? Si yo opinaba de esto 25 veces... Que tal como se dieron las cosas, es una vez más, como ha pasado en tantísimas batallas, una interpretación por parte del jurado, que es quien en ese momento tiene que aplicar el reglamento, una interpretación acorde con... Es que no puedo hacer ninguna interpretación de algo que desconocen. Corta. ...cómo se viven los hechos en directo por parte de los implicados. Y me parece totalmente, me parece totalmente la opción más lógica y coherente. Quiero decir, en una situación así, tú evidentemente siempre vas a estar del lado del afectado, de la víctima, del agredido. Pero si el agredido no se posiciona en contra del hecho... Vale, pues espero que cuando las mujeres maltratadas digan ¡Ay, no, es que me quiere! Y me pega porque me quiere, no digas ¡No, sal de ahí, amiga! Yo te creo. ¿Vale, capo 013? Pero que realmente acepta una disculpa y se acaba allí y nadie más recorre y nadie más pide, yo creo que ahí pues el jurado tiene la libre decisión, libre decisión de decidir lo que estime necesario. Si estima que no hay una descalificación, se queda así. Si el jurado de la misma forma hubiera dicho ¡No, no, no, no! ¡Escucha! ¡Ay, descalificación! ¡Claro! El agresor me dio mal. Venga, va, hombre. ¿Comparaciones culiar? No, es verdad. Es que es el mismo caso. ¡No, no! Me pegó pero no había intencionalidad. No, me pegó pero no. ¿No tiene sentido? Tiene muchísimo sentido. No, no, no. Malísimo comentario. Es un comentario, una comparativa exagerada para que os deis cuenta. Como en plan ¡No, bueno! Si el responsable no se siente damnificado, ¡Bueno, que va! Pues es lo mismo. Es lo mismo. No, es que me quiere o no, tal, es todo lo otro. Es una buena analogía. Para unas cosas sí y para otras no. Lo deis cuenta. La explicación también sería correcto, ¿sabes? Entonces, y chicos, todos los que estáis en plan ¡No, pero es que es el reglamento quien decide no! Claro, es igual. La ley es la ley, ¿no? No, no, es que el reglamento lo que dice es que lo decide el jurado. El reglamento lo que dice es que lo decide el jurado. Y esto es lo que pasa en la batalla. Y esto es lo que pasa en la batalla. Que lo decide el jurado. No, el jurado no decide nada porque no tiene ni puta idea. O sea, no tiene más. No tiene más. No me parece que tenga más profundidad. Es como si en un partido un jugador a otro en un salto por un balón disputado extiende el codo y le da un codazo en el pecho no un codazo en la cara no un puñetazo, no. Un codazo así en el pecho saltando al otro le molesta pero es como que se desequilibra y sigue jugando y a... Por mínimo te van a sacar el árbitro en el momento no pita nada. El VAR le puede decir al árbitro ¡Oye! Mira esta imagen. Pero si el árbitro ve la jugada y sigue considerando que no hay agresión no va a pitar agresión. Ahora bien si el árbitro tanto en primera como en segunda estancia Ya, pero es que no ha habido esa posibilidad de VAR no ha habido ese momento donde puedan discutir sobre ello considera que hay agresión señalará la tarjeta roja pero es a interpretación arbitral. Entonces yo creo que es esto sencilla y llanamente. Tú puedes decir para mí es una agresión y estás en lo cierto pero no es una agresión como tal. Lo que hablas es de intencionalidad que es lo que hablabas. Porque sí. ¿Me explico? Uy, hay gente que tiene muy poca capacidad de comprensión en el... También te lo ha explicado un poquito más. Espérate, es increíble. Dale like, comenta, suscríbete a Twitch, tiran el premio a la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despido, Rodrigo Quesada. Bye. Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!